el hígado es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo realiza una variedad de tareas esenciales que van desde la producción de proteínas colesterol y bilis hasta el almacenamiento de vitaminas minerales e inclusive de carbohidratos también descompone toxinas como el alcohol medicamentos y subproductos de nuestro metabolismo y por todo esto y a pesar de que mucha gente por desconocimiento no le da a este órgano la importancia que merece mantener a nuestro hígado saludable es fundamental para conservar nuestro estado de salud general y también para rendir mejor en nuestra actividad deportiva es por eso que buscando hacer un pequeño aporte en esto preparo este vídeo en donde vamos a ver 11 alimentos de consumo regular de nuestra dieta sencillos accesibles que pueden ayudar en la salud de tu hígado y todo esto respaldado por investigaciones científicas que como siempre hacemos en este canal vamos a dejar los enlaces a todas esas investigaciones a todos esos respaldos a esa bibliografía en la descripción del vídeo para que puedas acceder a ellos y ver un poco más de qué se trata empezamos con esta cuenta regresiva en el número 11 nos encontramos al café que es una de las mejores bebidas que podemos tomar para promover la salud de nuestro hígado de hecho los estudios científicos han demostrado que beberlo protege al hígado de enfermedades e inclusive puede ayudar a personas que ya tienen problemas con este órgano también diferentes investigaciones han demostrado que beber café tiene efectos positivos sobre las enfermedades y la inflamación de este órgano y los mayores beneficios se han notado en las personas que beben al menos tres tazas de café al día algo que también ya habíamos visto en algún vídeo de este canal el cual también te voy a dejar los enlaces para que puedas revisarlo en la descripción y en el comentario destacado según la ciencia estos beneficios del café pueden provenir de su capacidad para prevenir la acumulación de grasa y colágeno dos de los principales marcadores de enfermedad hepática seguimos con esta cuenta regresiva y quedate porque te aseguro que se va a poner muy interesante vamos al número 10 y ahí nos encontramos con el jugo de remolacha o betabel como se la llama en diferentes países y sea como sea el nombre que le des es una fuente de nitratos y antioxidantes llamados betalaínas que pueden beneficiar la salud de órganos como el hígado y el corazón y reducir el daño oxidativo y la inflamación si bien la mayoría de estos estudios aún están en fase preclínica y se necesitan más investigaciones en humanos todo lo estudiado hasta el momento indica que el jugo de remolacha puede reducir el daño oxidativo y la inflamación en el hígado así como aumentar las enzimas de desintoxicación naturales seguimos en este conteo en donde va sirviendo que todos son alimentos bebidas infusiones de muy fácil acceso a la mayoría muy económicos y que inclusive ya están dentro de tu dieta pero por ahí no de forma tan regular y que no le da tanta importancia vamos a ver un caso más en el número 9 encontramos al té una infusión que es considerada ampliamente beneficiosa para nuestra salud en general pero la evidencia científica ha demostrado últimamente que especialmente es beneficiosa para la salud de nuestro hígado en concreto el té negro y el té verde pueden ayudar a mejorar nuestros niveles de enzimas y grasas en el hígado y de las particularidades y los beneficios del té verde también nos hemos ocupado en un vídeo de este canal del cual como en todos te voy a dejar los enlaces aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a ver un poco más si te interesa seguimos y en el número 8 nos encontramos con la primera de las frutas de esta cuenta hablamos del pomelo en otros países conocido como toronja aprovecho para preguntarte cómo se conoce a esta fruta en tu país deja un comentario aquí debajo pero más allá del nombre la fruta es la misma y contiene antioxidantes que protegen naturalmente a nuestro hígado los dos principales antioxidantes que se encuentran en el pomelo toronja son la naringenina y la naringina ambos compuestos ayudan a proteger al hígado de lesiones lo que la ciencia ha encontrado es que estos efectos protectores de la toronja o pomelo sobre el hígado ocurren de dos maneras por un lado reduciendo la inflamación y por otro protegiendo a las células además otros estudios también en fase preclínica han demostrado que la naringina ayuda a mejorar la capacidad de metabolizar el alcohol y contrarrestar algunos efectos negativos de su consumo atención ahí seguimos con la lista y en la próxima parada nos encontramos con otra fruta que está bastante de moda y son los arándanos tanto los azules como los rojos contienen antioxidantes que son los responsables también de dar esos colores distintivos a estas vallas también se ha relacionado su consumo con muchos beneficios para nuestra salud y pueden ayudarnos a mantener nuestro hígado sano por lo tanto incorporar a estas pequeñas frutas a tu dieta regular puede ser una muy buena idea para mantener la salud de nuestro hígado y si no te gustan los arándanos o en donde vivís se te hace difícil su acceso vamos a ver otra fruta en este conteo que seguramente si está a tu alcance porque está en todo el mundo y hablamos de las uvas especialmente las uvas rojas y moradas contienen una variedad de compuestos vegetales beneficiosos el más famoso de todos el más conocido es sin dudas el resveratrol que tiene una serie de beneficios para nuestra salud muchos estudios hechos aún en animales han demostrado que las uvas pueden beneficiar la salud de nuestro hígado además de tener varios beneficios incluyendo la reducción de la inflamación la prevención de daños y el aumento en los niveles de antioxidantes otra fruta cuyo consumo la ciencia ha demostrado que ayuda a la salud de nuestro hígado es la tuna en algunos países también conocida como higo chumbo que está muy difundida especialmente en américa también comentame si en tu país donde vivís la consumen la conocen y en tal caso cómo se la llama este tipo de fruta de cactus comestible milenariamente se ha utilizado en la medicina como tratamiento para úlceras heridas fatiga crónica y enfermedades del hígado y un estudio del año 2004 encontró que el extracto de esta planta ayudó a reducir los síntomas de la resaca luego de haber consumido alcohol y por lo tanto de sobrecargar a nuestro hígado y este estudio encontró que este efecto se debía a la reducción de la inflamación del hígado que es un efecto que suele producirse luego de consumir alcohol en exceso en el número 4 de esta lista encontramos a las verduras crucíferas tales como las coles o repollo el brócoli los coles de brusela la rúcula y las hojas de mostaza todas ellas son conocidas por su alto contenido en fibra y por su sabor distintivo también tienen una gran cantidad de compuestos beneficiosos para nuestra salud diversos estudios han encontrado que estos vegetales ayudan a aumentar los niveles de enzimas de desintoxicación y con ello protegen a nuestro hígado en el número 3 encontramos a otro alimento de muy fácil acceso y que está en todo el mundo hablamos de las nueces en general los frutos secos son ricos en grasas nutrientes como la vitamina e antioxidantes y compuestos vegetales beneficiosos para nuestro organismo y esta composición es responsable de varios efectos positivos para nuestra salud especialmente para la salud de nuestro corazón pero también potencialmente para la salud de nuestro hígado un estudio científico hecho en el año 2019 encontró que una dieta rica en nueces se asocia con un menor riesgo de enfermedad del hígado graso además un segundo estudio encontró que los hombres que comían grandes cantidades de nueces y semillas tenían un menor riesgo de desarrollar hígado graso que los hombres que comían cantidades más pequeñas de estos alimentos habrás visto que hasta aquí todos los alimentos mencionados son de origen vegetal vamos en el número 2 con uno animal hablamos de los pescados grasos que contienen ácidos grasos omega 3 considerados grasas saludables grasas buenas que ayudan a reducir la inflamación y se han asociado con un menor riesgo de enfermedades de órganos como el corazón este análisis del año 2016 encontró que los ácidos grasos omega 3 ayudaron a reducir la grasa hepática y los triglicéridos en personas con enfermedad del hígado graso y atención porque si bien consumir este tipo de alimentos como los pescados grasos que son ricos en omega 3 puede ser beneficioso para la salud de nuestro cuerpo y en particular de nuestro hígado no es lo único que tenemos que tener en cuenta también es clave prestar atención a la proporción al balance entre los ácidos grasos omega 3 y los omega 6 estos últimos se encuentran en muchos aceites vegetales especialmente los provenientes de semillas como por ejemplo el aceite de girasol el aceite de maíz el aceite de soja últimamente que son los más consumidos una proporción demasiado alta en el consumo de estos omega 6 en relación a los omega 3 puede promover el desarrollo de enfermedades hepáticas por lo tanto una buena idea es no solamente consumir más ácidos grasos omega 3 sino también disminuir en lo posible el consumo de ácidos grasos omega 6 y hablando justamente de los aceites vegetales en el número 1 de esta cuenta nos encontramos al que la ciencia ha demostrado que es el mejor de todos hablamos del aceite de oliva que a diferencia de lo que pasa con los aceites que provienen de semillas este es considerado una grasa saludable que tiene muchos beneficios para nuestra salud incluidos efectos positivos sobre nuestro corazón sobre la salud metabólica y también sobre la salud de nuestro hígado estudios científicos concluyeron que consumir una cucharada pequeña de aceite de oliva por día mejoró los niveles de grasas y enzimas hepáticas también elevó los niveles de proteína asociada con los efectos metabólicos positivos además los participantes de estos estudios evidenciaron una menor acumulación de grasa en el hígado y un mejor flujo sanguíneo en este órgano para concluir todo esto recordemos que la acumulación de grasa en el hígado es parte de la primera etapa de la enfermedad hepática por lo tanto los efectos positivos del aceite de oliva y de los otros 10 alimentos bebidas e infusiones que hemos visto en esta lista pueden ayudar de una forma sencilla económica efectiva y al mismo tiempo sabrosa a cuidar la salud de este órgano como siempre te digo tanto este vídeo como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo y educativo que para nada sustituyen la consulta con un profesional de la salud todo lo contrario desde aquí te alentamos permanentemente a que lo hagas de forma regular para así tener un mayor conocimiento y control sobre tu cuerpo finalmente si llegaste hasta acá y consideras que este vídeo te aportó algo te gustó dejale por favor tu me gusta y también si podés dejar debajo un comentario para saber cuáles de estos alimentos de la lista normalmente consumís están en tu dieta regular también si podés me ayudas compartiendo este vídeo con tus contactos de whatsapp con personas a las que puedan interesarles estos temas o en tus redes sociales gracias de antemano y abrazo de finisher para todos